Después de entregar la aplicación de certificación, el sistema lo traerá en el web Iowa Workforce Development. Va a elegir Unemployment y archivar Certificar su Semana. Vamos a elegir Certificar su Semana ahorita. File Weekly Claim Now. Va a poner su nombre de usario y contraseña y iniciar su sesión. Va a incluir el número de seguro social. Y seguir adelante. Leer la información. Cerrarlo. Elegir File Weekly Claim. Reclamo semanal. El proceso de IGME. Elegir lo verde. Y procesar adelante. Contestar que entiende la información que va a entregar. Es correcto. Elegir que sí. Y agregar. Contestar la información que corresponde con la semana de reclamo. Trabajo durante la semana indicada, sí o no. Recibió pago de enfermedad durante la semana, sí o no. Recibió pago de festivo, día festivo, si no pone cero. Recibió dinero de vacaciones, si no pone cero. Recibió pagos de pensión privada o de retormento, ponga sí o no. Estuvo disponible y listo para poder trabajar durante la semana, ponga sí o no. ¿Usted no aceptó un trabajo o oferta durante la semana, sí o no? Agregar y seguir adelante. Aquí tiene la información de la semana de lo que ha ponido en el sistema. Revise y siga adelante. Aquí va a certificar que la información que puso en el sistema está correcta por la semana que corresponde. Va a poner que sí. Y seguir adelante. Su reclamo semanal fue procesado correctamente. Aquí tiene la fecha y tiene la confirmación del reclamo. Apúntelo o tome foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!